Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, soy bogotano, nací en el 73. He vivido muy buena parte de mi vida en Europa, salí de Colombia en el 96, y desde ese momento he estado en tres países distintos, en Francia primero, luego en Bélgica un año, en un sitio un poco raro, con una vida un poco rara, en las Ardenas belgas, y desde 1999 vivo en Barcelona. Sentía durante mis primeros años fuera de Colombia que no entendía Colombia, que no entendía su historia, que no entendía su política, y había crecido con la idea de que uno tiene que escribir, o más bien de que uno está obligado a escribir solo sobre lo que entiende. Es una idea un poco Hemingwayana de la literatura, ¿no? Escribe sobre lo que sabes, es el mandato. Yo necesité muchos años fuera de Colombia para darme cuenta de que precisamente no entender mi país era la mejor razón que podía tener para escribir sobre él. Yo creo que Historia Secreta de Costa Juana es en parte una novela histórica, pero sobre todo, y esto es lo más importante, es una novela sobre la historia, y es una novela que juega a distorsionar la historia como medio para contarnos algo que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Es, por otra parte, una de las libertades esenciales del novelista, la de distorsionar los hechos conocidos, cambiar las cronologías, todo eso para decirnos algo que no podemos encontrar en la historia como la conocemos. La novela no es un género que dé respuestas, la novela es un género que se contenta con hacer las preguntas más inteligentes que encuentre, y eso es un poco lo que la separa lo que la separa de esos libros de autoayuda disfrazados de ficción, como los de Pablo Coelho, por ejemplo, que deshonran la idea de novela que tenemos los herederos de Cervantes. ¡Suscríbete al canal!